Hace mucho no salgo de compras y hoy está siendo un día lindo en Melbourne, entonces ¿por qué no? Vengan conmigo, vamos a ir de compras a H&M. Aquí estoy en el lugar de los básicos, vamos a ver si me compro algo. La idea es que hoy me voy a medir cosas que están fuera de mi zona de confort. Quiero jugar con el color, quiero probarme cosas diferentes y ver si funciona algo. Obviamente va a ser raro porque en Australia, como sabes, estamos llegando a verano, pues estamos entrando en primavera, que está bastante fría la verdad. Pero ya encontré la primera cosa que me voy a medir y ahorita te muestro. Acompáñame. Me voy a probar esta porque quiero comprar como básicos que sean un poquito diferentes para reemplazar como la típica camiseta blanca. Y la verdad, creo que H&M está mucho más de mi estilo que Zara, aunque Zara tiene cosas súper bonitas. Como que creo que H&M está mucho más afín a mi estilo del momento. ¿Qué es esto? O sea, me gusta la idea, pero... ¿Qué es esto? ¿No entiendo? O sea... No. Pero la idea me llama la atención. Estos me los voy a llevar. Me encantaron, son larguitos. Casi nunca encuentro shirts que me queden bien, me cabe la cola. Aquí siempre se me hace una bolsa, pero eso es normal. Y esta camisa me gusta mucho la idea. Pero es blanca, es demasiado transparente para mí, para usar sin brasier. Entonces creo que voy a buscar algo parecido. Porque me gusta esta idea del cuello asimétrico, pero sigue siendo una básica normal. Entonces no me la llevo. Pero estos sí. Así se ve con una camisa como de lino. Honestamente creo que esto es como lo más lindo y favorecedor que me he probado en demasiado tiempo. ¿Qué piensan ustedes? Creo que con esto me voy a despedir porque no quiero que nada dañe este momento. O sea, ¿qué piensas? Ya me va a tocar irme a Grecia, Santorini. Estos shorts creo que también me los voy a llevar porque yo no tengo muchos shorts que me funcionen. Estos están en la tela deli y me funcionan súper bien. Entonces me los voy a llevar. Miren, estos pantalones están divinos. La tela es una delicia. Obviamente no con esta blusa. Pero, o sea, esto es perfecto. Son súper suavecitos. Mejor dicho, me voy a quebrar después de este video. Miren algo así. Con esta camisa. Súper lindo. Me encanta. Aunque, la verdad, no me encanta esta camisa. Se ve como súper barata. Entonces esa no me la va a llevar. Pero necesito conseguir una que me guste. Esto me gusta mucho. Y antes de irme, quiero mostrarte mi outfit del día. Para lo que veas, ¿qué tengo puesto? Este es mi outfit. Blazer de mango. Camiseta de Uniqlo. H&M. Orotón. Orotón. Y creo que esas son de Shein. No me acuerdo. Pero creo que sí. Nos vemos la próxima semana en un video nuevo súper importante. Porque tengo una noticia muy grande que darte. Así que te espero allá. ¡Chale! 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 Chale!